Y claro, tú también, ¿vale? Tenemos un tío justo aquí, pega a la izquierda, ¿vale? O sea, tira en el suelo, ¿vale? Leon, tíralo, tira la habilidad Vale, Finca, activa la... Dale, dale habilidad, Finca, dale, dale Están en área abierta Vamos si queréis desde el principal, le abrimos entero En el lateral y así tenemos todo eso free Buena suerte Venga, va, vale, vamos si queréis desde el principal Vamos por el principal, vamos despejando todo, nos metemos a... A ventanilla, se llama, archivos, perdón Nos metemos a archivos y desde ahí abrimos todo De normal que vaya otro menos yo Que soy el Zermaker Si muere el que abre Vale, en principio no dice nada, todo limpio ¿Eso qué es? ¿Que hay alguien o qué? No, no, no ¡Vamos! Muerto, bien, 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 bien Venga, voy a ir hablando yo si queréis Ahí me gusta, bien tacto Vale, aguantadme Vale, oficina limpio y entrando Archivo limpio, entra Vale, cuadrado parece limpio Vale, aguantad rotaciones, ¿vale? Que no nos venga Ojito arriba, ojito traseras Camarita de príncipe, si podéis Vale, abro justamente aquí Y abro también en cuadrado, ¿vale? Sí, bien azules Espera Queda arriba yo Muerto una armi, bueno Voy a hacer una llamada Tiré llamada Vale Voy a ir aquí Uy, tiene abierto arriba también Vale, pues ojito entonces arriba Vale, Flor, ¿puedes irte arriba? Y campear arriba Sí, yo estoy arriba, estoy Ya estoy ahí Vale Vamos a hacer una cosita Vale, que no vengan de arriba, ¿vale? Segundito, muy buena Aguantamos Vale, buena Vení, poquito el mío Vámonos Ah, bueno Tremenda raptita Me encontré Tirada Van las tortas Tremenda rata Ahí, ¿eh? Te llevas a reír, ¿no? No me la conté Si se va Uy, se enojo y se fue Sí, sí Nah, nah, nah Venga, de nuevo Rehen es nuestro modo de juego Una pregunta ¿Vosotros cuando habláis, por ejemplo No me la contés Si eso lo escribís Lo escribís tal cual Es decir, ¿le ponéis acento o no ponéis acento? Sin acento Sin acento Por bloquera Básicamente Como tal Debería ponerse, ¿no? Aunque sea una palabra inventada ¿No? Sí Vale No sé Claro, no me la contés Es como no me la cuentes, ¿no? Pero Claro, después de que acá se usan esas términos Vale, vale No me la conté Eh, están aquí Dime A Karol le hace muchas gracias Cuando ahorita es parkour Se ríe Parkour Capaz él te hace una barandilla O sea, que no tiene ni profundidad Parkour Por supuesto Y 360 ¿Y de qué se te pego eso? Caramel ahorita era así Eso es de... Creo que... ¿Cómo se llama la serie esta? Que es súper antigua Mother Family no Sí, había una serie esa Que irritaba esa Pero te dice como Parkour Así en inglés Me gustó más el Parkour Ah, se me juntaron en spot con Asami y todo Sí, no, no Tremendo Proliga Hay gente en principal Hay gente en principal Vale Vale, aquí Podríamos atacar Pues a la inversa Uy, va Uy, está es para un quiero Que buena No No me la conté Debe decir Vamos a atacar la inversa Si antes hemos ido por provincia Ahora vamos por... Ah, por inversa Sí, vamos por la rebelda Hago ruido en principal Ok Vale, droneo yo Y te metes tú y Caramel ¿Vale? Voy Un segundito Vale, aguanta, aguanta, aguanta Vale, no aparece nadie ¿Y entrando? ¿Está limpio? Vale, ojito cocina Tiene llamada igual No aguanto Un momento Vale, ojito cocina ¿Vale? No he visto cocina Vale, puerta doble Vale, hay que alguien corte Las puertas dobles ¿Vale? Hace cuatro y hace Bueno, hagamos Hacía mal Un momento para aquí Tiene mute ¿Tenéis pain? Cha Vale Tira donde quieras A mute igual Ponlo aquí a hacer Ahora se ve ¿Puede ser yo? Sí, sí, perfecto Vale 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 Vale, el droneo Y veo que podemos hacer ¿Vale? Vale, aguanta flor Para ahí si quieres No hace falta que mates Solo que cortes ¿Vale? ¡Hola, cariño! Vale, que guapa Con su rubio Vale, tenemos dos tíos dentro Un señor escopetero Un señor escopeta Aquí al lado Podemos entrar Puseando bastante fuerte ¿Vale? Que alguien más venga conmigo Flor, vente conmigo Y claro, tú también ¿Vale? Tenemos un tío justo aquí Pega la izquierda ¿Vale? O sea, tira en el suelo ¿Vale? Leon, tíralo Tira la habilidad Vale Finca, activa la... Dale, dale a habilidad Finca, dale, dale Ah, no puedo Ah... Tengo el musel Ahí, ahí, ahí va Ahí está un punto, cariño Vale, pues se va a reír Guarda aquí Vale A Samy en principal Ah, no la oí Hostia, no te lo va a dar A Samy acá, ¿no? Nos lo cargamos Tiene que venir para acá Ah, hay dos rotaciones Que vengan No tengo que irse ninguna Está haciendo por... Por... Por principal Me ha rebotado Me piro, me piro Extracción Extracción Nada, nada, nada Nada, nada Tremendo equipo de SWAT Impresionante Fíjate Cuando te hice lo de la finca Creo que era así Era para que me quitaras la cegación Porque... Ah, claro Lo pensaba que estaba el monte Y no me... Ah... Vale, vale, vale Perfecto Impresionante ataque, ¿eh? De... Vamos, de... De penícula Sí, sí Nos encerramos, ¿no? Sí, sí, sí Por supuesto Las penículas también se encierran Vale Vamos arriba, ¿no? Sí Voy a poner un shager Porque si no... R, si quieres No te pilles Es verdad Dame un punto Un mute, un cave O esa cosilla O un mandiza Perfecto No puedo cambiar Vale Perfecto Ah, no te aparece la flecha, ¿no? Sí Vale Acabo ya, ¿vale, Ángela? Dame un segundillo Vale, cerramos ventanita Vale Todos dentro, hemos dicho, ¿no? Sí Un escudo que le ha estado muy bien Pero, claro Se pongan las miras ¿Dónde las pongo? Pues No lo sé ¿Habéis pensado esto? Ya Es verdad No me la conté Bueno, podéis ponerla en la pared Para que tengamos visión Aunque sea, ¿sabes? Esto, cerramos Vamos a cerrar Ay, claro, no lo tenemos suficiente Cerramos Vale, faltaría uno Pero bueno Mira, si queréis ponla aquí En esta pared de ahí, pocha Perfecto Bueno Valimos madre En verdad está guapo el modo este Se hacen cosas chulas Sí, acá hay un droncito infiltrado Ya sacas Toma, Rump Bueno, ventana y todo Depende ¿Te he cubierto eso? A los pies Miren los pies Apunten a los pies ¿Puedes abrir esto? A ver, hemos abierto Ahí está Apunten a los pies Bueno, está cerrado Vale Vale, le van a abrir algo Hoy va ¡Ey! ¡Hasta la decisión abajo! Vale Son vuestros, chicos Tienen gridlock Oito la ventana, está abierta Mira, Flor Tienes la ventana abierta Sí, sí, sí Vale Yo creo que así es como pierdes el miedo a todo Y te quitan los niveles de todo Te pones en rain Te pones dentro aquí como una pata Tengo mis momentos No diré nada Bueno, estamos más Fuket No me fío del ladrón No me fío del ladrón Mita de ahí a esos héroes de ventana Ahí va Muy tocado de fuera Mita de vida Iban a... No Te dispara, ¿no? ¿Dónde va? Te dispara, principi, principi Ah Yo creo que Rappel, tú Míralo Ah, ¿estás al lado? Oh, what the fuck Ay, ay, ay Cómo le cuesta, cómo le cuesta Ah, no me la conté Ah, de espalda no le daba Una agachada A ver si consuelta más abajo del todo A ver, es que de los puntos era el más coñazo, además Malo, ¿eh? Sí, la verdad que sí Bueno, sale de persona, está guapa Aquí una mira sí sirve, bastante Sí, sí, sí Es que arriba del todo literalmente es... Demasiado Venga, va No hay problema A ver, que yo piense por aquí rápidamente Vale, es la primera que hemos atacado A ellos, sí Para menos, ¿había ranques de rehén? Sí O solo era asegurar y bombas No, no, eran los tres modos Al principio Y lo he dicho Los típicos mongolos se quejaban de que la gente jugara... Asegurar la zona y rehén en ranques La gente se quejaba de eso No, es que has llegado jugando rehén y asegurar la zona Es en plan, tío, la gente es retrasada, ¿eh? No, la gente es imbecila Venga, vamos a cerrar todo esto aquí Aparte, igual no podía seleccionar Que te toque uno en ranques Eso, pues sí A ver, podías hacer como... Como con casuales Poner que te tocara... No, 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 no... Salva Esto lo podemos abrir... Vas a aparecer... Acá te refuerzo todo, Flor ¿Cómo? No, te hablo Te refuerzo todo acá Vale, sí, sí Gracias Puedes poner una mira aquí O así te llagas dos ¿Dónde? En esa aparece Acá creo que se bugeaba No me aleja No Ya me había pasado que se bugeaba ¿Y a la izquierda? Aunque sea ahí sin reforzar Vale De milagritu No puedo No, si te ha dejado Ahí Perfecto No, me la rompieron la mira ¿Dónde está Raider? Está encuadrado No, no, dispara ahí, severfire No me la conté ¿De dónde? ¿De dónde? No, de la ventana De la que está por donde aplican Vale Antes hay que morceros, ¿vale? Hay que romper, si tengo visión Está bien Aquí vendo Toro, 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 iroro Una Trampillata Ahí va Ahí va. Ahí va. Desvapora atrás. Tengo guarda doble, carajo. Está en el guardito, Raiden. ¿Cómo? En el guardito está. Este tío tremendo, estoy haciendo por fire. Ahí me la pega, qué mierda, tío. No tiene que confiar en el pin, coño. Glass está en ventana, ¿vale? Glass ventana, tenéis uno en puerta de cuadrado y otro en trampilla arriba, ¿vale? Publicad una cosa. Trampilla arriba, Flor. Ahí tiene... ¿Arriba? Sí. La otra. La otra, la otra. Ah, ok, ok. Esta vuestra, chavales. ¿Cuánto lado hay? Bien. Ventana, glass y trampilla a otro. Vale, última arriba de trampilla estaba. Vale, es príncipe, ¿no? Esa príncipe... Rey. Con el rey está. Vale. Aguántale, Flor, aguántale. Toma. Hola, buenas tardes. Soy el cartero. Todo este paquete. Hola. Muy buena partida. Bien, bien, chavales. Bien, 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 bien. Ah. Está bien bonito. Piu, piu, piu. Bien, hombre, bien, bien. Ah, está bien bonito. Muy guapo. Arby, otra. Guapa. ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes. El último vídeo subido en mi canal. Sí, 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 como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. Hasta luego, eh. Pero dale, que te veo. Te veo.